Hola amantes de la lectura Hoy voy a hacer una video reseña de Asesinato en el Canadá Express de Eric Wilson Eric Wilson nació el 24 de noviembre de 1940 pues él es un escritor reconocido por escribir literatura infantil con un toque de misterio Este libro como tal no es mío, este me lo prestó una amiga, pues me lo recomendó y pues yo lo, pues se lo pedí prestado para leerlo a él que tal era Este libro es protagonizado por Tom Austen, un niño que aparentemente aún está en el colegio entonces pues yo le pongo unos 15, 16 años más o menos le gusta leer mucho libros de detectives y pues más o menos el autor relata que ellos, él y sus compañeros de colegio leen estos libros y entonces se creen, se meten como en el cuento de que son detectives Todo el libro en sí relata un viaje en tren no recuerdo bien de dónde arrancan pero si llegan como su destino es Vancouver entonces en esta historia hay unos personajes, pero el principal como les decía es Tom Austen y alrededor de él viajan también un señor algo misterioso que tiene atado a su muñeca pues unas esposas que lleva un maletín, según él llevan unos papeles muy costosos también una parejita, Richard y Catherine Richard es como el dueño o el gerente de un banco y Catherine fue una actriz de Hollywood pues estuvo como protagonizando algunos capítulos pero no fue tan famosa entonces por este motivo entra a trabajar en el banco de Richard y pues ahí se casan y todo este cuento también viaja una ancianita que desde el comienzo le reparte chocolates a todo el mundo pero a medida que va avanzando el libro se dan cuenta de que no es una ancianita como tal sino es una mujer más joven también viaja un compañero de Tom, del colegio no recuerdo bien en ese momento el nombre que es uno de los que se cree que es detective entonces él le dice que debe investigar a este señor que tiene el maletín esposado porque posiblemente sea un ladrón de joyas o pues de dinero como tal pero a medida que va avanzando pues el libro y que Tom se involucra mucho con este señor del maletín más o menos como a mitad del libro asesinan a Catherine y todo el mundo le echa la culpa al esposo a Richard porque pues se encuentra con el cuchillo y lleno de sangre Tom se obsesiona mucho con este asesinato entonces así que empieza a investigar qué fue lo que pasó y bueno, él después de cierto tiempo primero le echa la culpa al señor del maletín que fue quien la asesinó y ya al final del libro se da cuenta realmente quién fue el que la asesinó como tal es un libro fácil de leer son de esos libros que tienen la letra grande y pues es como... pues es fácil de leerlo no es complicado, no tiene palabras así súper raras ni nada de eso y pues para las personas que tal vez quieren empezar a leer y les parece pronto como muy complicado leer esos libros súper grandes y todo eso les recomiendo este libro como les digo es fácil de leer recuerden darle like comentar si les gustó el video compártanlo por acá voy a dejar el botoncito de suscripción y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video pues youtube les avise y recuerden para viajar lejos no hay mejor nave que un libro chao chao